Pero vamos a ver, es que hay un elemento importantísimo en la instrucción. ¿Para qué sirve? Sirve para indagar si hay un delito o no y los detalles de esos hechos supuestamente delictivos. Si Begoña Gómez en su derecho legítimo se niega a declarar, pues hay que buscar testigos que estuvieran presentes para que puedan declarar sobre lo que se quería preguntar a Begoña Gómez y nos responde. Entonces, ¿quién está allí? Pues su esposo conviviente en el mismo domicilio. Bueno, conviviente hasta ahora, no sabemos si ahora mismo, porque él en su propia misiva dice al principio que se ha enterado por la prensa de su citación. Bueno, es que no habla con su mujer que está en el pleito, persumada en el procedimiento y que recibe las notificaciones. Él se entera por la prensa. Entonces, bueno, si Begoña Gómez, que está en su derecho, pero hubiera declarado, pues igual no hubiera hecho falta indagar en los testigos que pudieran estar en esas reuniones. Es que es así de sencillo. No tiene más vuelta de ojo.